¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos una vez más a su canal. Miren, me encuentro en esta presa. Miren, para acá atrás la vegetación. Se relaja uno y hay que convivir con el medio ambiente. Vamos a hacer otra aventurilla más de pesca, pero ahora no me encuentro solo. Ahora miren, aquí nos acompaña un amigo. El compomar. Vamos a ver, tenemos suerte Omar. Vamos a ver si sale algo. A ver cómo nos va, miren, vamos a echarle, ahorita está tranquilo de aire. Él ya está preparando sus cañas también. Vamos a usar puro hígado de resa amigos, para ver si le pegamos al bagre y a la mojarrilla. Vamos a preparar todo y ahí le estaremos firmando. Miren amigos, ya están las cañas puestas. Bueno, falta lanzar esta. Acá tengo también línea de mano. Ya está la cañita también ahí. Y otras dos líneas de mano de aquel lado y acá. Hora de esperar, si tenemos suerte con el pique. Miren amigos, se me hace que tenemos... Andale, espérame. Tenemos uno allá, miren. El compomar ya sacó su primer bagre. Y se me hace que yo traigo otro aquí. Yo creo que sí, porque está bien estirado acá. Es este tuyo. ¿Sí? Sí. Mira, acá está la tiba. Sí, corazón siento que se lo estaba llevando el hilo. Pero mira, está bien atorado acá. Y uno... ¿Le quita esa mano aquí? Eh, espérame. Bueno, miren. Ya salió uno. Está más bigotón que yo este. Déjenme le quito el anzuelo. Y... Ahorita checamos. Miren amigos. Ahí quedó el primero. Ya nos presionamos con este. Este ya aguanta. Ya está grandecito. Vamos a echarlo aquí al agua. Y amarrarlo aquí. Ahí quedó. Vamos a seguirle. Miren amigos. La mojarrita que les dije que sacó mi amigo Mar. Ya tiene rato jugando aquí en el... En el flotador. Y miren. Chequen. Para que vean que digo. Agarra todo. Es raro la carpa, pero... Mojaras y bagres. Y esas sí pican. Ahí la llevamos. Vamos a liberarle esta. Porque está pequeña. Que siga creciendo. Háblale a tus hermanos mayores. Miren. Una mojarrita más. Con plomo. Hígado de res. Y flotador. Vamos a liberarla. Que siga criando. Y se fue. Sí lo traía. Está. No venía enganchado. Y se fue. Y se atoró. Y se fue. señores pues ya estuvo el video de hoy ahora fue un día lento para la pesca un bagro y dos mojarras pero ahí estamos para la otra ahí estamos parados para el río que Omar vamos a irnos a la otra vuelta al río ahí también nos miramos pues muchas gracias y estén pendientes del siguiente video